¿Qué tal mis palas? Al fin llegó la parte 2 de este proyecto. Y sí, ya sé que me tardé, pero no me culpen a mí, culpen al colegio. Pero no meteré más relleno. Esto es, niveles de Geometry Dash, del más fácil al más difícil, parte 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Sightless! Este nivel se caracteriza por añadir naval. Y la verdad este nivel es un poco complicado debido a que hay varios pinchos de 3. Pero aparte de eso el nivel es un poco sencillo y sus monedas son un poco fáciles, a excepción de la tercera moneda, ya que ahí deberás dar clics y hacer un timing muy preciso con naval. Lo que para jugadores no datos será prácticamente imposible. Pero este nivel no se compara en nada con el siguiente puesto. Blast Processing. Este nivel se caracteriza por añadir el wave. Este nivel por muy poco es más difícil que Cycles. Y esto es debido a la parte del doble wave, que al principio puede ser excesivamente difícil, pero con un poco de práctica será algo fácil. Y las monedas son un poco fáciles, a excepción de la primera, ya que deberás maniobrar con el doble wave, lo que será muy complicado, aunque el resto del nivel es un poco fácil. Pero este nivel no se compara en nada, pero en nada con el siguiente nivel que en verdad te hará sufrir. Time Machine. Este nivel se caracteriza por abusar mucho de los pinchos de 3, y hablo en serio. Este nivel está en este puesto solo por su abuso de los pinchos de 3. Y sus monedas sinceramente son muy fáciles, pero la segunda moneda es excesivamente difícil, debido a que deberás meterte a un espacio de un bloque con pinchos alrededor con la nave con el portal espejo. Lo que para jugadores principiantes o incluso para jugadores un poco experimentados será muy pero muy difícil. En mi opinión un nivel demasiado difícil como para ser solo un harder. Geometrical Dominator. Este nivel se caracteriza por añadir el robot. Este nivel es por muy poco el harder más difícil del juego, y esto es debido a su parte oscura, que para principiantes será muy difícil. Y no, la parte oscura no es de memoria, no entiendo a los que dicen que esa parte es de memoria, de que memoria es, la memoria del mismo no que. Bueno, volviendo al tema, las monedas de este nivel son bastante fáciles sinceramente, pero eso si, hay partes confusas y varios caminos falsos que podrían complicar un poco el completar el nivel, en mi opinión, un nivel demasiado complicado y engañoso como para ser un harder. Teorio Febriting. Este nivel se caracteriza por añadir el UFO, y sinceramente este nivel es el insane más fácil del juego, pero obviamente más difícil que los niveles anteriores. Y la verdad casi todo el nivel es bastante fácil, y sus monedas no están ni tan fáciles ni tan difíciles. Pero la segunda moneda es casi imposible ya que con la nave pequeña deberás pasar por abajo de un cubo con pinchos, lo que es excesivamente difícil. En mi opinión un nivel bastante fácil como para ser un insane. Fingerdas. Este nivel se caracteriza por añadir la araña, y la verdad este nivel es bastante fácil, pero de todas formas hay que practicarlo, pero para jugadores principiantes este nivel sería bastante complicado, por sus partes de araña, de nave y de wave, pero si practicas el nivel varias veces, se te hará bastante sencillo. Y sus monedas sinceramente son bastante fáciles, a excepción de la tercera, en la que debes recolectar 10 monedas pequeñas de oro con el wave grande y chiquito, lo que es bastante complicado. Incluso para jugadores un poco experimentados será algo complicado, y como dije anteriormente, hay que practicarlo, al igual que el siguiente nivel. TAS, este nivel se caracteriza por añadir el swing copter, y por favor no me vayan a linchar, pero este nivel me parece bastante fácil. Pero eso si, el swing copter es muy pero muy difícil de manejar, por lo que al inicio el nivel será bastante complicado, y también, para principiantes este nivel sería excesivamente difícil. Pero si lo practicas será bastante fácil, pero la parte del 70% si es muy difícil, aparte de que te da lag, pero para jugadores principiantes las partes con nuevas mecánicas como el de los bloques o el de la segunda araña serán bastante confusas. Y sus monedas son fáciles, pero son las más difíciles de encontrar, sin duda el mejor nivel de robo. Electro man adventures, este nivel se caracteriza por añadir los bloques rompibles, y a partir de este punto los niveles ya suben de dificultad, ya que aunque la mayoría del nivel es bastante sencillo, sus partes de nave y sus partes del cubo pequeño pueden ser bastante complicadas para principiantes, y sus monedas no son nada sencillas. En la primera deberás subir por una escalera de bloques rompibles, para la segunda deberás pasar por un espacio muy pequeño con la nave chiquita, y con la tercera deberás maniobrar con la bal en la parte del final. En mi opinión un nivel que no está tan complicado como para ser un insane. Y bueno mis panas, hasta aquí llega el vídeo, y disculpen la inactividad, esto es debido por dos cosas, la flojera, y por la escuela, y pueden preguntarse por qué digo la escuela si estamos en vacaciones. Bueno, esto es debido a que la escuela nos mandó un libro para que lo leamos 20 minutos, y ambos y aunque estemos de vacaciones, si lo sé, muy patético. Pero bueno, el siguiente vídeo será el especial 2000 suscriptores, así que estén preparados. Nos vemos y se me cuidan mis panas. Chao. Oye, ¿quién? ¿Quién eres tú? Encontré esa llave junto a una nota, y esa nota decía. Flowey, soy yo, el hatekeeper. Pero primero que nada tengo que pedirte perdón. Pero en serio, perdón por encerrarte por tantos años. Espero que me perdones, y te mando esta llave. ¿Alguien llamado Darkness te la mandó a ti? No sé quién es, pero bueno. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que él siga vivo? Bueno, no sé si perdonarlo. Pero bueno, supongo que esa llave funcionará en algo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Barty Puper. Bueno, ven conmigo, esta llave creo que podrá servir de algo. Keymaster, entraré a tu sótano porque se me olvidó algo jeje. Barty Puper, él es el Darkness, que se supone que me dará una recompensa por liberarlo. De hecho, originalmente su celda tiene tres candados, pero ya abrí dos de ellos. El primer candado lo puedo abrir si abro 50 cofres del Treasure Room. La segunda se consigue completando el Chaos Gauntlet. Y la tercera se consigue si es que le quito la llave al Hatekeeper. Seguro que valdrá la pena liberarlo. Claro, supongo. Ya libérame de una vez, Flowey. Emmm, bueno. Al fin, soy libre. ¿Pero qué es esa cosa? No, iba a ser muy bien. No, iba a ser. No, iba a ser. Gracias.